La relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional hizo un llamado este miércoles a cuatro individuos a quienes califican de presuntos delincuentes por diferentes hechos delictivos. Nuestra Policía Nacional a través de estos medios hace un llamado a varios presuntos delincuentes a que se entreguen por la vía que ellos consideren más convenientes para así tener que evitar cualquier tipo de enfrentamiento con nuestros agentes de la Policía Nacional. Los presuntos delincuentes quienes están siendo activamente buscados son Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, que sabemos que está fuertemente al baro. Está siendo buscado por tener en su contra varias órdenes de arresto donde está siendo acusado por amenaza de muerte a dirigentes comunitarios y miembros de la Junta de Vecinos del sector Mamatingó, aquí en San Francisco de Macorís. Otro de los presuntos delincuentes que está siendo activamente buscado es Anthony Cepeda, alias Pechito. También sabemos que anda fuertemente armado. Otro de los presuntos delincuentes activamente buscado es Antonio Chala Silverio, alias El Flaco. Este es Fernando Antonio Martínez Cruz, alias Nando. Sabemos que también anda fuertemente armado, una vez más exhortándole a estos presuntos delincuentes a que se entreguen por la vía que ellos consideren más conveniente. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.